Por más de dos horas, el dúo Iris, Caramba y Buena Fe interactuaron con quienes asistieron a la plaza pública del reparto Rosa La Valla Mesa, ubicado en la zona norte de la capital Gran Mense y donde en 2021, Israel Rojas prometiera volver junto a su grupo y otros artistas. Los músicos agradecieron el gesto de quienes les acompañaron durante la presentación, en la que se escucharon temas antológicos del pentagrama en La Mayor de las Antillas, así como emblemáticas melodías que integran ya la banda sonora de toda una generación de cubanos. Aquí se disfrutaron temas incluidos en los fonogramas Morada y Desde Adentro, ambas producciones de Buena Fe y Caramba bajo el sello discográfico de Legren. En tanto, autoridades del partido y la Asamblea Municipal del Poder Popular en Bayamo entregaban reconocimientos a los creadores. La TEA Incendiaria, máximo galardón que otorga ese órgano legislativo en la ciudad Monumento, se concedió a Buena Fe. Auspiciada por la Unión de Jóvenes Comunistas, la gira nacional Una Mejor Juventud converge y se inserta en importantes celebraciones culturales, como lo fue el Festival de la Trova Pepe Sánchez en Santiago de Cuba y será el Piña Colada de Ciego de Ávila. Este recorrido por la zona oriental concluirá el 29 de marzo en la ciudad de Camagüeo. En Gran Maya, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.